Chicos de YouTube, ya estamos en un nuevo video Y bueno, como pueden ver, estoy jugando Five Nights at Freddy's Y bueno, como ven, me quedé en la noche 3 O como yo, a mí me gusta llamarle La noche del pollo asesino Es porque, pues creo que es la noche de chícaro Y... Ya, esto ¿Ves? 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 Ahí ya El Python für Football No sé, me gusta ver todas las cámaras ¡Uy! ¡Ay, gracias! No, 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 no Dilo bien, porque sí, es verdad Ay, se movió En la cocina, en la cocina, en la cocina Oh, que buen consejo ¿Está ya? Sigue en la cocina Gracias por ayudarme, ¿verdad? ¿Cómo que del otro lado? ¡Pérate! Ahorita sigo grabando Perdón por eso, chicos Ya, que soy así Y... Ay, no, se movió, se movió ¡Pérate! ¡Oh, se movió! Mételo, ¿ya? ¡Uy, ¿dónde está? ¡Pérate! ¡Ya me dio miedo! ¡No se se movió miedo! Lo que vemos en las cámaras Ah, no, está ya, está ya, está ya Este no sale Estos no se mueven hoy, creo Allá, ahí regresó otra vez ¡Está jugando conmigo! Malvado pollo ¿Por qué tiene tientes? Si es un pollo ¡Ay, qué rico pollo Estos dos se me toco Voy a hacer un remix de eso Próximamente en el canal Me golpea ese ventilador En mi frame for me Y... Fox y ya saltamos bien Hay que estar atento Son las dos AM Y solo me queda 64 de energía ¡No! Creo que aquí me voy a quedar Si ven que ese teléfono Alta como que no se parece al mío Pues por la calidad Digo, porque no es el mío Demás Yo no tengo un espacio Para instalar en mi celular Ese es el nuevo celular de mi papá Así que voy a estar subiendo Muchos videos largos Y tal vez muchos gameplays ¡Ay, no! ¡Ten la puerta! ¡Ay, no veo ya! Ahí estuvo ya Me morí Si alzo el monitor Eso me pasa Por quedarme platicando No puedo hacer nada Pues nada No, no voy a quedar aquí A lo mejor logro pasarme la noche Así me pasó ayer Digo, la noche anterior Porque Ya eran las 5 y de una Ayer se me había gastado mi luz Y Freddy estaba en mi mera puerta Estaba a punto Ay, eso no Estaba a punto de matarme Obviamente Y pues Y a ti miren qué pasó De la nada Bágicamente Por un gran milagro Dieron las 6 Dieron las 6 Tengo que me salga el Jusker O no sé Es que me da miedo El Jusker Voy a bajar el volumen Tengo miedo De asustarme Puedo ver si está Por acá Y ya Si logro pasar Mira Ya son las 3 No creo que salga De este lado Porque no puedo hacer nada Se iba a fose Nada más cierre Y ya Y cuénteme ¿Qué hay subida? ¿Han recomendado un canal? Ya somos Ya somos ¿Cuántos somos ya? Digo, perdón 674 suscriptores 674 personitas Esperemos que no haya bots Fue así Fresco, eh Sin gas Noche 3 3 AM Muy bien Vamos bien No puedo hacer nada Hasta chica en la puerta Yo voy a sobrevivir Chicos Voy a sobrevivir Voy a dejar que Yo me voy a dejar que Me mato Perdí Pero yo estaba Yo estaba revisando No es justo Bueno, ni modo chicos Gracias por ver el video Si quieren más videos De Final Fantasy Díganme en los comentarios Igual puedo jugar Homemade Dash O ese de Era Ser de Inteligencia Y buena Pixar Gran Pixar Y si Son todos los juegos Que tengo necesidad Y así que bueno Espero que les haya gustado el video Y nos vemos La próxima Bye Listo Outro Bueno, intro ya tengo No es una otro Bye Chau Chau ¡Gracias!